Májaro ¿Tú eres pavopado? ¿Y tú qué es lo que quieres hacer? Yo cambio a Jerez Ya, ya. ¿Cambia a Jerez en qué sentido? No me gusta cómo está Jerez El de perea. Estaba también en el traditono No me gusta en absoluto cómo está Jerez Hay una niña que esta hablando de este hombre Que quiere cambiar a Jerez A esta la primera que a mí la cambia Es que no me gusta como veo Jerez, no me gusta. Nosotros hace 10 años teníamos 10.000 parados y ahora tenemos 44.000. Bueno, vamos a dejar el parado. No, no, es que es lo fundamental. Porque si no se tiene trabajo, no se tiene nada. Y si no se tiene trabajo, no hay futuro. No hay futuro para los más jóvenes, para los que vienen detrás. Y no me gusta como estáis las mujeres, que se han cargado todas las asociaciones, que se han cargado a casa de acogida, se han cargado un montón de cosas. No me gusta porque sé que Jerez está más sucio. Jerez está más sucio que hace 10 años. Jerez tiene el servicio de transporte peor que hace 10 años. Sí que es verdad. Pero mamá, hace 10 años, esta mujer hace 4, ¿eh? Ojo, es que le echamos las culpas a quien entre y eso nos ha creído. Pero es que esta mujer no ha mejorado nada. Esta mujer no ha mejorado nada. Hombre, siempre ha mejorado algo, ¿no? No ha mejorado nada. Porque si debía 4 y ha pagado 2, pues ya lo que debe 2. No ha pagado nada, debemos más. Más, más, más. Bueno, ahí también. Con las que ya la vamos a hablar. Escucha, escucha. ¿Y la de la Junta Andalucía, qué me dice? Igual de mala. ¿Esa qué es? No me gusta nada porque a Jerez, entre otras cosas, se le debe mucho. ¿Esa? ¿Con esa es la que se tenéis ustedes que meter? Claro, claro. ¿Esa es la que tiene que sortar? No, no, no. Hay que ir a Sevilla, hay que ir a Sevilla y hay que ir a Madrid. ¿Por qué no? ¿Puede con la Junta Andalucía? No. ¿Con la Junta Andalucía lo que puede? Hay que ir a Sevilla y hay que ir a Madrid a pedir lo que nos corresponde. ¿Con la Junta Andalucía lo que puede? Esos son los que se han quedado con todo. Y los dineros de los parados y todo. Eso es lo que hay que poner. ¿Y dónde está? Ahí había dicho la verdad, Dolores. ¿Y dónde está la alcaldesa? ¡Ay, mi Dolores! ¿Y no hace falta un alcalde en condiciones que se plante en Sevilla y en Madrid? ¿Y qué verdad? ¿Dónde están las alcaldesas que han pasado por aquí? ¿Han ido a Madrid para algo? Para traerse tres préstamos y endeudar no más. Para traerse préstamos y endeudar no más. ¿Pero eres hijo de Perea yo? No. Que hablar hablamos todo muy bien. Eso es verdad. Que no le digo ahora mismo por ti, sino que hablar se habla todo muy bien. Pero después no hace ninguna cosa que le dio a los políticos. ¿Este no lo hace? ¡Claro! ¡Ah, Pérez Arco! ¿Este es tu abuelo? ¿Mi abuelo? ¿A ninguno? ¿Este es tu abuelo de la que le hablaba a Pérez? Vale, vaya a conocer. ¿Le conocéis a mi abuelo y a mí no me conocéis? ¡Van a...! Bueno, vaya a acordar de nosotros el día 24, el domingo. Es que nos vamos a acordar. Venga. ¿Tú vienes en el retrato de ese puesto, ¿no? Para saber cuá es, no, que no nos vamos a ver. Ya vengo la. Pues nada, hijo. Que tenga mucha suerte. La que usted me dé, Dolores. ¡Ay, Dolores! ¡Se va a acarpe! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que mañana oscura! ¡Y que se salve la pensión!